Bueno, qué bárbaro poder hoy presentarles a un profe que uno viene siguiendo, al principio sin saber que íbamos a tener chance de alguna vez interactuar con él, pero yo venía viendo los programas, los que están acá en Argentina y los que están en cualquier lugar del mundo pueden acceder a través de redes, a través de YouTube por ejemplo, a Historias que Inspiran, que es un programa que Gonzalo dirige y co-conduce también, donde podemos ver cosas que no son comunes de ver por lo menos en Argentina, que fundadores de empresas, actuales administraciones de empresas nos cuenten cómo han hecho para pasar de una idea de momentos difíciles a tener una empresa, empresas que hoy en día son las que tiran de la locomotora de lo que se puede dentro de la economía argentina, pero son historias realmente que inspiran porque son los casos reales, bueno, lo había visto muchas veces ahí después empecé a seguirlo por LinkedIn y me empezó a llamar mucho la atención, mucho la atención la forma en que él, tanto entrevistaba como la forma en que presentaba las notas y textos de él en LinkedIn donde digo, esta persona está haciendo algo especial, algo diferente, no está vendiendo, vos te das cuenta que finalmente después te invitaba a tomar una acción, pero te llevaba de una forma que te guiaba de la mano de una manera, donde digo, acá hay algo más, después vi que daba formaciones sobre esto que es consultor, sobre estos temas, bueno, estamos hablando de Gonzalo Otalora, que además de esto que hace con su programa es... Que obviamente los invitamos a que lo sigan, para que emocionan, porque todos ustedes acá tienen empresas, pymes, son profesionales de todo el mundo, de habla hispana, y queremos que lo sigan porque se van a sentir súper identificados con esas empresas de renombre, más que nada son de Argentina, pero situaciones como decís, no puede ser lo que les pasó a esta empresa, salieron adelante, los desafíos que han tenido es súper inspirador, está muy bien puesto el nombre, así que a partir de ahora todos sean fieles seguidores como nosotros del programa de Gonzalo. De Victoria que inspiran. Sí, de Victoria que inspiran, lo ponemos al link también. Después si te fijas en YouTube van a ver la cantidad de reproducciones que tienen, un programa hecho con una producción espectacular, pero detrás de todo eso hay gente y una de las cabezas de esto es Gonzalo, así que si te parece vamos a convocarlo, a ver si está presente en la sala, que se manifieste. Gonzalo, tal vez estás acá con nosotros. ¡Ahí está! Amigos, amigos de América, gran abrazo aquí desde Buenos Aires. En este primer webinar que ustedes me obligan a hacer, mis queridos amigos. Sí, ahí te obligamos a punta de arma. Fue un placer, la verdad que no pensamos que llegué a la bolilla porque... Eh, no, aparte sabemos que estás muy ocupado Gonzalo, te agradecemos mucho esto que hacés por nuestros alumnos y esto es una actividad abierta al público, es libre y gratuita, así que mucha gente se suma, además de los alumnos de la escuela, y un gustazo tenerte con nosotros, así que gracias y si te parece bien, nosotros nos callamos, nos ponemos en mute y te dejamos a vos a cargo de la sala para que avances con tu tema. Perfecto, pero si quieren intervenir, mis queridos amigos, les agradezco porque la comunicación es unir de vuelta. Nosotros estamos acá atentos, cuando vos quieras y si se nos ocurre algo, a lo mejor te interrumpimos y... Dale, avancemos nomás. Es un tema que nos interesa un montón, nosotros de nuestras formaciones siempre enseñamos e insistimos en que hagan contenido, que se manejen, que sean interesantes a comunicar, pero no somos expertos como vos en el tema del storytelling y sabemos lo importante que es hoy en cualquier estrategia, en la forma en que uno habla todo el día o en que usa las redes y demás, poder contar algo de forma interesante, atractiva, que te compenetre en una situación, es un arte que de alguna forma u otra todos los tenemos que usar, con la facilidad o dificultad que cada uno tenga, pero incorporarlo en la forma en que se comunica. Así que es un temazo que nos encanta que lo puedas presentar. Y para todos los participantes, tengan en cuenta que uno de los beneficios de estar en vivo, por ejemplo, hoy acá, es que pueden hacerle preguntas al profe, así que él al final vamos a seleccionar, Ludmila después va a seleccionar y va a hacer las preguntas, así que todos aquellos que tengan alguna pregunta para hacer, la hacen en la sección Preguntas y Respuestas para que después podamos organizadamente responderlas. Así que, adelante Gonzalo o Talora, será un gusto aprenderlo. Arrancamos, vamos a ver si todo funciona como corresponde, es el gran desafío. Bueno, arrancamos. Bien, ven todos el PowerPoint, ¿no? Sí, señor. Bien, perfecto. ¿Cuántas oportunidades estás perdiendo por no explotar las nuevas formas de comunicación? Esto, andar hablando con tantos empresarios pymes, me doy cuenta que muchos están perdiendo oportunidades, muchos están dejando de ganar dinero por no explotar las nuevas formas de comunicación. Un poquito de contexto. Antes, el mundo de la comunicación sobre todo era así, y ahora es así. Voy para atrás, toda la familia viendo la televisión, los creadores de contenido tratando de ser lo más generalistas posibles para poder crear un contenido que los incluya a todos. Y ahora, el gran desafío es, me fui para otro lado, perdón, el gran desafío es este. Poder comunicar de forma específica al público específico. Incluso al perro, el que ven de la derecha. O incluso, esta es una foto que se viralizó hace tiempo, como todos los jugadores de la selección están con el celular. Y cada uno de ellos seguramente tiene un deseo distinto y ganas de consumir cosas distintas. Muy bien. ¿Sabías que todos recibimos más de 3.000 impactos diarios de comunicación? 3.000 en un día. Es una cosa de locos, 3.000. ¿Tu marca, empresa o persona, se destaca entre tanto ruido o paz inadvertida? Y acá vamos a hablar un poquito de los hábitos de consumo que cambiaron. Hoy todos consumimos distintos. Y la gran pregunta es, si nosotros como emprendedores, como vendedores, cambiamos nuestra forma de vender. Y si cabe comunicar, o seguimos haciendo lo mismo que tal vez hace poco tiempo era útil, hoy ya no lo es. Bueno, ¿cuál es la clave de todo esto, no? Emocionar para vender. Ese es el título que me gusta posicionar, porque me di cuenta, y ahora le voy a contar por qué, hoy más que nunca es necesario emocionar. Es vender sin vender. Una frase que me gusta mucho de Víctor, si no lo conocen véanlo, porque la verdad que sus contenidos son muy interesantes, ¿no? O uno enamora o vende barato. Me pareció una cita así maravillosa, ¿no? O uno enamora o logra comunicar algo y realmente que la otra persona se enamore de lo que uno hace y de lo que uno ofrece, o termina compitiendo por precio. Hace más de 25 años que me dedico a contar historias en todos los formatos. Comencé como periodista, pasé a productor de televisión, más de 10 años sentado en una isla de edición, editando videos. Luego pasé durante 10 años a dirigir dos productores donde básicamente me focalicé en la televisión y en formatos de ficción, y donde mi mayor desafío era poder crear un contenido que llame la atención, que logre el interés y que los espectadores me elijan a mí y no a la competencia. Esto que era mi desafío todos los días en la televisión es bien parecido a lo que le ocurre a un emprendedor, ¿verdad? Donde todos estamos desesperados para que nos preten atención a nosotros y poder ofrecerle nuestras soluciones, nuestros productos y no a la competencia. Pero me pasó algo en este camino, hace tres años. Pasé de periodista a productor de televisión y de productor me convertí en emprendedor, que será tema para hablar en otra oportunidad. Y ahí nació Historias que inspiran. Es un contenido que me cambió la vida y gracias a Dios también está cambiando la vida a muchas personas. Y para aquellos que no lo vieron, quiero presentarles un pequeño trailer de tres minutos, porque gracias a este programa es que yo pude descubrir un camino de comunicación, un camino de impacto, que es de algún modo el camino fundacional de esta charla. Nosotros estábamos con mis hermanitos chicos, había que comer, había que mantenernos. Y vivo durante muchos años como inmigrantes ilegales. Miraba, digo, no tengo fotos de mi marido abrazando mi panza. ¿Dónde estaba mi marido? Trabajando. Mi hijo dejó algo armado, que había que seguirlo. Cometí la locura de renunciar sin tener otro trabajo. Estoy feliz, porque siento que hago lo que quiero. A los 46 años empezar de nuevo, ¿vos te parece? No teníamos vehículo habilitado, nos faltaban muchas cosas, pero teníamos muchas ganas, ¿viste? Lo vimos muy simple, como hacer una prepizza en casa y se nos ponían verdes las prepizzas. Tomábamos clientes, los perdíamos. Tomábamos clientes, los volvíamos a perder. Quedarnos sin nuestra casa. Él había construido todo en esa casa. Fueron años y años de esfuerzo y un día llegó un programita de computación y las mesas de dibujo no servían más para nada. Tenemos una inundación y perdemos todo. De un sueño a nada y a volver a empezar. Bajar de la canoa con el agua hasta el pecho casi, tratando de salvar la mercadería que se estaba mojando. Mirá, estoy acá con el distribuidor, no le llegaron las zapatillas. Teníamos el éxito en la mano. Y no teníamos que nos dar a las zapatillas. Le dije, me tenés que traer la plata que me debés mañana, porque si no, desaparece la compañía. Siempre me apoyó en la persona que me hacía masajes en la espalda cuando yo no podía dormir. Aguantan tantas horas de trabajo. Bueno, ese es el... Gracias, queridos. La verdad que mirá lo que están poniendo varios participantes. Es muy emocionante. Realmente muy emocionante, Gonzalo. Y sí, la verdad que cada vez que voy a dar charlas, ahora voy a intentar no hacerlo, para no sacarlos del clima. Pero cada vez que voy a dar una charla, me quiebro. Una cosa es loco, me quiebro y empiezo a contar un poco el objetivo de este programa. Pero bueno, no es el tema del día. ¿Qué me pasó con este programa? ¿Cómo acordás? Muchos ponen uf, otros ponen mierd, estoy llorando. Y además vos que has vivido esas entrevistas con ellos, o sea, que te vuelvo al recuerdo de cuando ellos te lo contaron ahí, frente a frente. Y nosotros que sabemos que son empresas a las cuales consumimos todo el tiempo. Esas empresas que uno siempre admira. Para quienes hablamos, en Argentina, sobre todo, mencioná algunas de las empresas o de las marcas que estoy moviendo. Este, Manaos, que es una de las gaseosas colas más importantes de la Argentina, compitiéndole de mano a mano a Coca-Cola y Pepsi. Diarco, que es el hipermercado mayorista más grande del país. Café Martínez, que es una marca emblemática, digamos, el Starbucks de Argentina. O sea, y tú, que tienes más de 300 locales. Bueno, ahora estamos cumpliendo 100 programas y hemos contado empresas emblemáticas de la Argentina y también emprendedores. Y lo que tienen todas las empresas en común, que yo algo descubrí que no lo sabía, es que cada emprendimiento se trata de un hijo más. Cuando nosotros grabamos El Piloto, que es el primer programa, en el primer programa se nos pusieron a llevar los empresarios. Era una pareja. Llega a la mierda. Y a partir de ahí, bueno, en fin, ya llegamos a los 100 programas. Y la verdad que la repercusión es extraordinaria. Y sobre todo, lo que está pasando en el último semestre, es que hay una explosión en el exterior de personas que miran el programa y se contactan con las empresas para generar alianzas comerciales. Y lo más increíble de todo es que es un programa donde lo que menos importa es el producto. Y lo único que importa es la marca. Por supuesto, le perdo la historia. La historia. Por supuesto que se habla un poquito de los productos. Pero acá es storytelling puro, emocionar para vender puro. Es de ahí donde sale ese título. Yo utilicé toda mi experiencia como productor de televisión, mi experiencia como narrador, y me senté a hacer el programa que yo quería hacer. Que era, no me hablo de los productos, hablame de tu historia. Contame cuál es tu filosofía, dónde está tu corazón. Y esto, que era un programa de televisión, se fue transformando en una herramienta de marketing para las empresas. Que hoy, luego de tres años, empresas siguen logrando resultados a partir de una comunicación que lo único que tiene es emoción y no tiene venta de producto. Y sin embargo, logra más resultados que otras publicidades. Yo veo a estas personas hablando así, con el corazón, y eso, y sin intentar vender. O sea, es como esto que vos hacés, que es vender sin vender, o vender a partir de la emoción. Y te digo que me da ganas, si tengo ahora varios lugares para ir, a lo mejor me da ganas, sí, me da ganas de comprar Pivot y de Café Martínez. Pero porque lo vi al tipo, vi su emoción, y digo, mirá, mirá de cómo arrancó, son como nosotros. Te quiebran esa mala forma que a veces uno tiene, ah, estos qué bien que le van, ah, mirá, sucursales por todos lados, estos sí que nadan en plata, la junta con pala. Todas esas pavadas que uno dice, apenas ve un negocio que le va bien. Pero te topás con esto y te das una cachetada. O sea, lo que dicen ustedes es estrictamente cierto, y eso fue lo que, por lo menos, si uno lo puede saber en la teoría, lo descubrí en la práctica. Primero lo que me pasaba a mí, yo grabé Lulemú, que fue la primera historia, que es una fábrica de alimentos saludables, seis meses después emitimos el programa, pero yo cada vez que iba a comprar algo, elegí a Lulemú sobre otra marca. ¿Y por qué? Porque para mí, yo no estaba comprando una marca, estaba comprando la historia del repartidor de pan y la profesora de danzas. Y esto es lo que pasa con estos contenidos, esto es lo que pasa con el storytelling, y de alguna manera es también el origen, me está adelantando un poco la charla, pero no importa, vale, es un poco el origen de cómo yo pasé productor de televisión a consultor en comunicación, y cómo ahora mi obsesión es trasladar este conocimiento y esta experiencia para que emprendedores y empresarios no dejen de perder más oportunidades, y se pongan de verdad a contar historias, pero desde el corazón. Si vos contás algo genuino, eso llega. Por eso, entre las 100 historias que contamos en el programa, más otras, no sé, 400, 500 empresas que fui conociendo en estos tres años, hay un patrón común, que es todos están perdiendo una gran oportunidad, porque pocas empresas tienen un propósito claro, esto quiere decir una filosofía de marca, siempre uno cree que el propósito es ganar dinero, cuando en realidad ese es el objetivo, el propósito es algo, digo, ¿cuál es el sentido de un producto? Nuestro propósito, como historias que inspiran, para ser claro, es evitar que los emprendedores y empresarios fracasen a través de contarles historias emocionantes e inspiradoras y que los lleven a la acción. Ese es mi propósito. El objetivo, por supuesto, es ganar dinero, como todos, pero mi propósito es eso. Toda mi comunicación, absolutamente todo, va y baja desde ese propósito. Ese propósito, a su vez, me permite construir un relato de marca. Una vez que yo tengo un relato de marca, que en parte es historias que inspiran, no es el relato de marca completo, puedo tener una estrategia de comunicación integral. Y esa comunicación integral incluye el marketing de contenido. Estos cuatro elementos, en general las empresas no lo tienen, en América Latina. Por tanto, se la pasan compitiendo por precio, empiezan a generar ruido a la comunicación, y cuando llega al vendedor, lo que termina pasando es que el vendedor vende por intuición y no vende de forma sistematizada, porque no tiene esto bajado por la marca. Y el vendedor, el buen vendedor, toma los elementos de su intuición y su expertise y logra resultados. Pero imagínense ustedes el resultado que las empresas y los vendedores pueden lograr si tuvieran esto. Nosotros, y esto es lo que hacemos, ayudamos a comunicar mejor para que vendas más. Esta frase, a mí me llevó tres años poder lograr una síntesis que fuera poderosa, que realmente explique qué es lo que hago, y que no dé dudas que se trata de un propósito. Porque acá yo no estoy diciendo, te voy a ayudar a comunicar más para yo ganar más plata. Estoy diciendo, mi misión es que vos comuniques mejor y que vendas más. Y yo tengo que lograr ayudarte a comunicar mejor para que vendas más. Esa, para mí, es mi misión con la consultora y con la historia que inspira. Ahora, vamos al punto, ¿cómo logro emocionar para vender? Y esto es central. Todo lo que hace o deja de hacer una marca o una persona es comunicación. Por ejemplo, yo ya no comuniqué en LinkedIn, ya no publiqué en LinkedIn. Tal vez, no sé, había personas que estaban esperando que yo cuente algo en LinkedIn. Y no lo hice. Eso comunica algo. Que no está bueno, pero a veces uno no puede publicar todos los días. Fíjense esto. Esto es una empresa que se dedica al blanqueo de dientes. Esto es algo maravilloso. Es una campaña de Burger King el día que McDonald's sacó una campaña donde decía que iba a donar todas las ventas del Big Mac a una obra benéfica. Y Burger King dijo, hoy nosotros no vendemos Whopper, compren mejor Big Mac. Fíjense esto. Todo lo que hace o deja de hacer una marca es comunicación. Esta carnicería. Esta página web. Más ruido imposible. El gran problema que tenemos todas las pymes y emprendedores con las páginas web, donde muchas veces no está clara la comunicación y genera ruido. Miren esta tarjeta. Miren el poder que tiene una tarjeta. Ahora dicen, no sirven para nada. Yo no sé ni de qué es esto, pero a mí me da ganas de recibir esa tarjeta y abrirla a ver qué me dice. O esta tarjeta de presentación. No hay duda que es un artista. Entonces, en comunicación hay que ser y hay que parecer. Y acá otro tema también importante, que es las expectativas. Cuando uno cree una expectativa, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Yo que vendo y comunico inspiración, cuando voy a un lugar, aunque esté deprimido, no tenga ganas, tengo que inspirar, porque si no estoy, la palabra como es, me estoy traicionando a mí. Es como el actor cómico que cuando está a la calle tiene que hacer un chiste, porque es parte de su expectativa. Fíjense ustedes, el impacto tiene la expectativa y el impacto tiene la realidad. Expectativa versus realidad. Uno tiene que comunicar algo y aquello que comunica se tiene que corresponder con la realidad. Si yo vendo algo, se tiene que corresponder con la realidad. Entonces, no importa lo que haga o diga una marca, importa lo que siente el cliente. Y esto es otra cosa central. Historias que inspiran, no importa lo que yo comunico, importa lo que siente la persona. Entonces, historias que inspiran, tiene que inspirar. Si uno inspira, el contenido es un fracaso. Más allá que el título me marca un horizonte. Yo como narrador, mi obsesión es construir un relato para que la otra persona se inspire. Y cuando comunico, también, lo más importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro siente. Ahora, ¿cómo yo logro desde la comunicación que la otra persona sienta lo que yo quiero que el otro siente? Y ese es el gran desafío. La comunicación para venderte un objetivo al cliente. Decíamos eso. Bueno, acá se repite, perdón. Esto es central, para mí es central en la comunicación. Uno a veces dice una cosa y no se pregunta qué es lo que el cliente recibe. O la audiencia recibe. Uno cree que tiene una página web espectacular, pero no se pregunta qué es lo que recibe el cliente. Uno cree que tiene un brochure espectacular, pero ¿qué es lo que percibe el cliente? Y para que uno sepa qué percibe el cliente, debe tener una estrategia de comunicación. Imagínense esto. Uno cree que tenemos este postre que es maravilloso. Yo me comería este postre. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el cliente o tu audiencia, en vez de percibir esta imagen, percibe esto? Vuelvo. Che, qué rico postre. Buen inicio. Me lo mandás a casa, dale. Genial. Y recibo esto. Muchos de ustedes, probablemente, tengan páginas web que representen esto. O tal vez tengan PDFs que representan esto. O tal vez tengan pitch de venta que representan esto. Ahora, a veces, el mayor problema es que no contamos con los recursos para descubrir cuál es el error o dónde está el problema. Y a veces vamos al final, no vendemos. Y pensamos que es el precio, que es la estrategia de comercialización, que hay que hacer ofertas. Pero tal vez hay que ir mucho más atrás y preguntarse, ¿qué es lo que yo estoy comunicando? ¿Qué es lo que el otro está percibiendo? Y realmente, ¿qué es lo que el otro está comprando? Si quieren que les mande torta, yo puedo hacer la de abajo, no la de arriba. Aclaro por las dudas. Bien. La historia de una marca y de una persona se construye todos los días. Esto es algo también muy importante. Muy importante. La historia de las marcas y la historia de las personas y la historia de los productos es algo que está vivo y se construye todos los días. Por lo tanto, es maravilloso. Porque eso implica que todos los días, en teoría, tenemos cosas para contar y comunicar. Ahora bien, el arte de contar una historia, que es el storytelling, que es parte de esta charla. Es el arte de contar una historia, que es la aventura de despertar en el otro las emociones que uno desea transmitir. Lo digo y lo hago. Para mí una historia es cerrar en el otro las emociones que yo quiero que el otro reciba. Cuando hay historias que inspiran, yo quiero que mi audiencia se emocione, sienta que puede emprender, sienta que puede salir de ese peor momento que está atravesando porque hay otro, igual a él que lo puede lograr. Y en definitiva también, sienta empatía con ese emprendedor que le está contando su historia y finalmente se convierta en un franquiciado, o en distribuidor, o en revendedor, o simplemente vaya después y lo compre. Pero para eso yo tengo que tener una planificación, y tengo que saber exactamente qué historia quiero contar para lograr esa emoción que yo quiero transmitir. ¿Estamos bien? ¿Tiene alguna pregunta? Está apagado, yo sigo. Bien. Las emociones que generamos y despiertan interés, tienen que llevar a la acción. De nada sirve tener una historia maravillosa que termine en la nada. De nada sirve ir a una reunión de ventas y no tener un objetivo claro para saber qué quiero lograr. Uno tiene que saber qué quiero generar el otro para que el otro haga algo. Y esto, lo digo rápido, ¿no? Que puede ser darnos un mail, comprar en línea, darnos una cita, probar un mes gratis el producto. Es decir, esto es planificación. Ahora bien, ¿cómo logro una comunicación coherente, con sentido e impactante? Te decía, cuando yo voy a unas reuniones, cuando voy a una charla, cuando me invitan, incluso cuando yo voy a ver clientes, yo estoy obligado a inspirar. Estoy obligado a tirar buena onda. Y tengo mi propio acting que está en línea con mi historia personal y con la historia que yo estoy contando, para que la otra persona perciba de mí esa inspiración, esa motivación que yo le quiero ofrecer. Entonces, tengo mi acting de cómo saludo. Yo cuando me acerco a un stand, por ejemplo, de una feria, yo empiezo a mirar, descubro quién es la persona que tiene más poder, me acerco, le doy la mano, le aprieto la mano, le sonrío, y lo primero que hago es felicitarlo por algo puntual que viene el stand. Y luego de eso, empiezo con mi speech de venta, y después tengo mi cierre. Después se lo voy a contar. Pero para mí, eso tiene que ser coherente. Después tiene que ser coherente el mail que le mando después para presentarme. Tiene que ser coherente el PDF que le mando después, si es que le mando un PDF, o si lo invito a almorzar. Ese camino de prospección también tiene que ser parte de nuestra estrategia de comunicación. Y para eso, y esto viene, y es muy interesante, tomen papel si quieren anotar, es importante el proceso de autoconocimiento e investigación, que básicamente es hacerse las preguntas claves. Y es acá donde muchas empresas y emprendedores empiezan a tener problemas, o son preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la causa detrás de la empresa? Esto es el propósito. ¿Qué dolor alivia a mi cliente? ¿Cómo ser simple, efectivo y sorprendente para comunicarlo? Estas son las tres preguntas básicas que cualquier empresa se tiene que hacer, que cualquier persona que quiera emprender se tiene que hacer, para luego tener muy claro cómo emocionar para vender. Veamos esto. Algo simple, efectivo, la imaginación, un lego que es un avión. Un helado de frutas. Estas son todas publicidades. Que si bien son empresas multinacionales y grandes, son elementos gráficos que muestran una unidad de relato, una simplicidad de relato, y me trasladan una emoción. ¿No? Acá quiero jugar. Acá quiero tomarme ese helado de frutas. Acá, bueno, no sé si quiero al zoológico para que esta víbora me atrape, pero no importa, fíjense el impacto. Vas por la calle, ves eso y decís a la puta, es un zoológico, ¿verdad? Acá los chocolates Milka, tratamos a las vacas como si fuera lo mejor de la vida. Imaginen esta foto, poderosa para alguien que necesita vender en una ONG. Es coherente con el relato, es potente. Preguntas que uno se tiene que terminar haciendo. ¿Quién es mi cliente? ¿Dónde voy a interactuar y cómo? Esto es central. ¿Voy a una feria? ¿Me voy a encontrar en las redes sociales? ¿Vas a hacer networking? ¿Qué quiero lograr en ese espacio? Uno no puede tener una comunicación para todo. En mi caso, yo tengo diferentes piezas de comunicación y de relato según el lugar donde me encuentre. Por ejemplo, hace tres días fui a una cena que me invitaron de una consultora de franquicias y yo lo que hacía, que tenía mi propio relato, recibía a los dueños de la casa, recibían a las personas y yo los recibía atrás, los saludaba, los felicitaba y ahí interactuaba con mi speech de venta adaptado específicamente a ese sector. Que yo tengo otro speech de venta cuando voy a las ferias, tengo otro speech de venta cuando tengo que llamar en frío, y tengo diferentes speech de venta para generar diferentes cosas. En el caso de la reunión, yo lo único que pretendía es que me diera la tarjeta y yo darle la mía y causar una emoción. Entonces yo tengo un latiguillo siempre que pregunto, ¿conoces historias que inspiran? Y cuando me dicen no, yo festejo. Oigo, estás perdiendo algo extraordinario y te va a cambiar la vida. Dame una tarjeta y te aseguro que vas a tener 100 programas que te van a emocionar. ¿Qué tipo me da la tarjeta? Simplemente para saber. Que yo le despierto la curiosidad. También es un arma de doble filo, porque le estoy metiendo a la vara bien alta. Si después no inspiro, estoy muerto. Pero como sé que voy a inspirar, voy a ir para adelante. Y acá vamos a otro tema, también central de las preguntas que uno tiene que hacerse para tratar de emocionar para vender. ¿Mi producto realmente le suma algo a este mundo? Es una pregunta para agarrarse la cabeza. ¿Y cómo me diferencio? Hay muchos emprendedores que me escriben, que tienen una idea maravillosa, o no saben qué vender, y yo les respondo esto, ¿no? Digo, ¿qué le suma tu producto al mundo? Esa es una pregunta central. Porque para vos emocionar, tenés que poner en juego tu reputación de lo que estás ofreciendo. Le va a cambiar la vida al otro. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido ofrecer nada. No importa si es una lapicera, no importa si es un remedio, no importa el producto que sea. Si vos realmente creés que ese producto o servicio que estás ofreciendo le va a cambiar la vida a esa persona, en algo chiquitito así, tenés todo para emocionar para vender. Pero si vos aún, hoy, no sabés para qué corno estás vendiendo eso, o no sabés cómo le vas a cambiar el mundo, lo más probable es que nunca puedas emocionar para vender. Insisto, no tiene que ver con el producto, tiene que ver con el propósito y lo que vos creas que le va a cambiar la vida al otro. Y la otra es cómo te diferenciar de la competencia. Esto también es central, porque productos hay miles. El tema es, ¿qué tiene mi producto de diferente? ¿Cómo podés construir un relato diferencial? Para que vos también, luego, esto Patricio, y digo, lo saben muy bien, tema objeciones que nos voy a meter, esto es clave. Y acá viene el test de un minuto. Este, que no sé si lo puedo hacer en vivo, pero yo lo voy a tirar, a ver si se animan. La pregunta es, ¿a qué te dedicas? Vamos a hacerlo en vivo, si les parece, chicos. ¿A qué te dedicas? Y me vas leyendo las respuestas. Y en función de eso, voy haciendo así, o así. Así, o así. También si querés, no hay problema, con una persona podemos hacerlo con audio. Es demasiado jugado eso. Acordate que es mi pregunta. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Rubén Pinto nos dice, ventas de maquinaria sin neumáticos. Daniela Melo dice, servicios financieros online. Eso, recuerden elegir a todos los panelistas y participantes para que todos veamos lo que están poniendo. A ver, y yo también me mando para que el profe me haga trizas. Dale. Enseño a los vendedores a negociar mejor que sus clientes. Sigamos, a ver, ¿qué más pone? Verónica dice, soluciono problemas de espacio y administración de información. Lucas Morglia dice, me especializo en ayudar a mis clientes a tener su cero kilómetro en el menor tiempo posible con el costo más bajo y la menor financiación. Perdón, la mejor financiación. Martín dice, yo ofrezco ayuda para que la gente se pierda en sí mismo. Es una agencia de viajes. ¿Para que se pierda en sí mismo? No entendí. Sí, para que se pierda. Yo ofrezco ayuda para que la gente se pierda en sí mismo. Agencia de viajes. Belén Valleadares, registro de marcas. Alfredo Estrada, crear sonrisas para hacer gente feliz. Pero no nos dice exactamente qué. Nicolás Ferraris, asesoro a mis clientes para que tengan su casa y logren sus sueños. Bueno, ahí acá tenemos algunos. Bien, bien. Repetime lo que hacés vos, Patricio. No, no lo voy a decir porque me da vergüenza ahora. No, dale, dale. Decilo. No, ojo que no es lo que uso siempre, pero digo, para decirlo, no importa, no importa. Algo bien cortito, enseño a los vendedores a negociar mejor que sus clientes. Bueno, vos fijate, esto que dijiste con el primero que es yo vendo maquinaria agrícola. La gran diferencia es cuando a mí me preguntan ¿a qué te dedicas? Yo les respondo ayudo a las pymes y emprendedores a comunicar mejor para vender más. Vos lo contestaste muy bien y muchos también porque en realidad uno no vende productos, uno lo que vende son soluciones y sobre todo vende un cambio en otra persona, transformación. Que yo no logro ofrecer algo que sea transformador para la otra persona no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Una vez que uno puede responderse esta primera pregunta ha dado el paso fundamental y fundacional para emocionar para vender. Al amigo que contestó que vende maquinaria agrícola algo por el estilo, lo primero que tiene que hacer esto lo digo a él porque es el que me acuerdo es transformar el producto en una solución. Tal vez lo que vende es mayor productividad en menor tiempo, qué sé yo, no sé. Pero esto es el tema. El dilema que a veces se nos presenta y está bueno que vos nos asesores con esto es que a veces lo decimos tan vagamente a que nos dedicamos que hablamos tanto de lo que vas a sentir cuando tengas la transformación que te va a dar cuando a mí me compres la maquinaria y los neumáticos que pensamos pero si le digo tanto algo así tan emocional y lo que vas a sentir cuando esté del otro lado pero no explico a qué me dedico va a estar faltando eso o tenemos que hacerlo de un modo que quieran preguntarnos bueno y cómo lo haces o a qué te dedicas precisamente y cómo es eso. Bueno, el tema es que uno primero tiene que llamar la atención luego tiene que lograr interés y finalmente tiene que lograr que te compren. Entonces, si yo al comienzo no logro llamar la atención difícilmente todo lo que venga después sea interesante. Entonces, el tema es cómo ordeno la información vamos a hablar de algo que voy a hablar más adelante que es la frase memorable yo que me dediqué mucho tiempo a construir formatos de televisión si yo no tenía un título ni una frase memorable aunque tuviera la mejor ficción del mundo no tenía nada y yo no soy capaz de sintetizar lo que una serie de 13 capítulos puede generar en un título en una bajada en una línea no tengo nada. Entonces, esto es exactamente lo mismo una frase potente que me dé pie a poder llamar la atención para que la persona me presta atención y pueda comunicar los diferentes beneficios para luego proseguir. Gonzalo, dame un momento a las personas que siguen poniendo a qué se dedican y eso utilicen si quieren la parte de preguntas y respuestas que si al final hay tiempo cuando Ludmila le lea a Gonzalo sus preguntas si hay tiempo comenta a qué se dedican y su pitch o su breve descripción de qué se dedican así que Gonzalo puede dar feedback si es que nos da el tiempo así que todo lo que tengan para compartir de aquí más o aún cuando lo hayan hecho ya en el chat si quieren pónganlo en preguntas y respuestas así que ya lo dejamos a Gonzalo a continuar. De todas maneras aclaro esto no es un webinar sobre pitch de venta sino como construcción de relato para poder emocionar y vender por tanto este test minuto lo que intentaba hacer es darnos cuenta si realmente nosotros tenemos elementos potentes de comunicación intuitivos o no o nos falta construir eso ¿verdad? pero también es importante saber cómo se sigue ¿no? por eso la construcción de relato bien otra cosa muy importante uno no puede fingir lo que uno no es uno puede actuar sobre una verdad no puede actuar sobre una mentira esto no hablo de actuación sino hablo de ventas ¿sí? a mí por ejemplo no me sale ser este el el experto lleno de datos que te tira frase que te tira números a mí no me sale a mí me sale la inspiración construir imágenes entonces es muy importante ser auténtico después lo veremos las mentiras el otro las detecta una empresa no puede mentir no puede decir algo que no hace y decíamos que ser auténtico es más poderoso que inventarse un personaje estas son grandes preguntas hay muchas más hay como yo tengo anotadas 50-60 preguntas que toda empresa que toda marca personal se tiene que hacer para en función de la respuesta poder construir su propio relato ¿verdad? por eso son las preguntas que se hacen las marcas más importantes del mundo y además no necesitamos presupuestos millonarios para responderlas eso es lo más interesante ¿eh? ¿para qué me sirve todo esto? ¿para qué me sirve saber cuáles son los puntos fuertes de mi marca y cómo comunicarlo? ¿por qué? la info relevante que yo pueda tener me va a permitir construir un camino de prospección y me va a permitir alinear a toda la empresa yo puse a los vendedores pero en realidad es a toda la empresa bueno creo que lo está repetido acá decíamos antes una frase ¿sí? y vamos a hablar de las frases ahora venga a hacerlo de Arcor ¿no? Arcor es una marca argentina la más importante venta de alimentos que tiene como frase como lema alimentando momentos mágicos y ellos básicamente se venden con los cilindros una frase memorable del iPod Pato que muchas veces cuesta y es complicado poder explicarle a nuestro prospecto todas las cosas que hacemos si nosotros logramos vender un producto contándole una frase como esta 100 canciones en el bolsillo lo más probable que todo lo que venga después sea una compra no hay que explicar nada más mil canciones en el bolsillo esta frase a Steve Jobs le llevó un año poder definirla y tal vez es lo más difícil poder sintetizar les recuerdo algo que no sé si decía Napoleón o Sarmiento que era una vez mandó una carta Sarmiento que tenía como cuatro o cinco hojas Sarmiento era un prócer argentino y al final le decía disculpe la extensión de la carta es que tuve poco tiempo lograr esa frase memorable nos lleva mucho tiempo pero se convierte en algo tan poderoso que es incluso para inscribir en ¿cómo se llama? en las tarjetas como hago yo espero que se los muestro yo tengo tengo dos tarjetas tengo a ver si os muestro tengo esta que es la tarjeta donde tengo la frase y después tengo otra tarjeta que no la tengo acá que presento los logos entonces según mis prospectos yo mando la tarjeta del logo la tarjeta de la frase y lo utilizo también como parte del relato bien decíamos que la comunicación tiene que ser coherente impactante y memorable y fíjense para todas las cosas que nos sirve tener una comunicación impactante y memorable decíamos tenemos que tener una frase impactante que sea como un tweet ¿sí? esta estrategia de comunicación nos permite ayudar a los vendedores a diseñar un pitch de venta redactar el sitio web y los folletos esto es algo que yo lo veo y muchas veces se construye de manera improvisada ¿qué le metemos acá al folleto para la exposición? y meterle una foto ponerle tal cosa meterle tal un folleto es un elemento más de comunicación tal vez es la primer comunicación que recibe una persona o puede ser la segunda y no puede ser improvisado ese folleto tampoco la descripción del producto ¿cómo describimos un producto? el quiénes somos la atención al cliente el marketing de contenido la post-venta el otro día estaba mandando el presupuesto a una empresa que trabaja mucho con la post-venta ¿no? entonces yo le decía que tenía que generar marketing de contenido para la post-venta y yo le decía ¿pero te interesa que tu cliente te vuelva a comprar o no? si no quiere te vuelva a comprar no haga nada ¿y qué le mandas vos después? después le mando las novedades de los productos yo que a veces soy un poco un negocio no sirve para nada vos lo que le tenés que hacer es construir una relación a largo plazo agregándole valor ¿y cómo le agrego valor? y si vos tenés una estrategia de contenido tenés un diseño vos sabés claramente quién es tu cliente qué es lo que necesita qué contenido le podés mandar para que siempre estés vos presente las capacitaciones locales la oficina el vestimenta la persona absolutamente todo comunica y si vos tenés una estrategia de comunicación clara después todo baja bueno decíamos la tarjeta personal yo utilizo mucho este ejemplo cuando voy a las reuniones suelo tener mi acting y mi acting es cuando entrego la tarjeta y esto es parte de mi estrategia de comunicación le doy la tarjeta y cuando él la va a agarrar así se la saco y le digo mirá que te va a cambiar la vida esto es energía ¿te animás? ¿estás seguro? despacito despacito y ¿qué te pasó? y se la guardan ¿cuál es mi objetivo? y que cuando pasen cinco días y ve la tarjeta y ve la tarjeta y ve la tarjeta este flaco me parece ah mirá el boludo de la tarjeta yo ya con eso estoy feliz se acuerda el programa se acuerda llamé la atención logré tal cosa pero este es mi acting que aquí que a mí me va bien o yo tengo esta personalidad extrovertida cualquiera puede construir lo que quiero decir es todo lo que uno deja de hacer es comunicación si yo entro en una tarjeta así nomás y no pasa nada es una tarjeta que va al bolsillo y se pierde este acto para mí es memorable es central como acto de la comunicación también cuando se me mete en el sitio web yo cambio el sitio web cada seis meses y todavía hoy no estoy conforme con el sitio web que tengo porque todavía creo que todavía no logra transmitir lo que quiero transmitir y acá vamos al marketing de contenidos que está vinculado con Emociona para vender ¿sí? decíamos antes que el acto de comunicar es un acto de llamar la atención para lograr interés para darle contenido y construir una relación de confianza para poder vender hoy diría que todo el mundo habla de una guerra comercial y para mí la guerra comercial ya no existe más lo que existe es una guerra por la tensión hoy competimos con el mundo y con cualquier producto de China cualquiera o de Estados Unidos o lo que sea de la única manera que nosotros podemos competir es llamar la atención dando algo que otros no dan o ser mejor o ser diferente o portar algo distinto y para eso es necesario llamar la atención entre tanto ruido dar un contenido de valor todo el tiempo todo el tiempo dar 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 y dar porque cuando yo construyo valor en la otra persona genero confianza que cuando necesite resolver el problema que yo le digo que soy el experto voy a estar ahí para vender entonces un vendedor tiene que demostrar que ama el producto que vende y ser experto en la materia y el marketing de contenidos es precisamente esto te demuestro que yo soy un experto en la materia y que amo el producto lo amo tanto que me tomo el trabajo de publicar cada dos días cada tres días o lo que sea contenido de valor porque para mí es más importante dar valor que vender este cambio de paradigma es el cambio que están atravesando las grandes empresas y otras empresas que están quedando en el camino es el marketing de contenidos donde mi cliente tenga una duda yo estaré allí brindando la mejor información cuando la gente tiene dudas ¿qué hace? ¿por el consultor amigo? ¿o se mete en internet? y cuando uno se mete en internet ¿dónde está ¿dónde está uno? ¿uno realmente tiene contenido? ¿o tenés una página web que dice dos por uno la mejor promoción el marketing de contenidos es eso es construcción muchas veces hablo con con los empresarios que quieren tener logros inmediatos que piensan que el marketing esto la comunicación muchas veces es un costo yo digo que es una inversión y por suerte puedo darse de ello porque las empresas que invirtieron en participar en historias que inspiran hace tres años aún hoy siguen logrando resultados y yo con las diferentes campañas de marketing de contenidos que hice e invertí hace tres años todavía hoy me siguen dando resultados a veces tarda pero fíjense ustedes lo interesante increíble que te lleguen prospectos todo el tiempo donde uno no tenga que explicarle de qué se trata la empresa uno no tenga que explicarle cuál es la solución que brindamos sino simplemente decir che me interesa esto ayudame a conseguirlo va a llegar un momento donde los vendedores vamos a estar obligados a trabajar más en el cierre de venta que explicar de qué van los productos cuáles son los beneficios porque para eso va a estar todo automatizado va a pasar no lo sé y uno va a tener que tener ese contacto humano para terminar de dar el cierre entonces para mí la revolución de hoy de la comunicación de los vendedores es dar 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 y dar para luego recibir y tal vez dar mucho más de lo que finalmente terminamos terminemos recibiendo pero si no somos capaces de dar posiblemente no recibamos nada el marketing de contenido no es vender cuando digo no es vender no es mandar un email marketing diciendo las promociones o que viene navidad y comprame tres pan dulce por dos eso no es marketing de contenido marketing de contenido en todo caso es mandar la comunicación en estas fiestas que vas a ingerir muchas calorías antes de comerte X cosa comete productos saludables pan dulce hecho de arroz y la marquita abajo eso yo lo vería más como un marketing de contenido te aporto valor te doy un consejo y después te fidelizo a la marca ¿sí? hay algo bueno antes de esto luego voy a ir más adelante pero lo quiero contar ahora una vez me contaron en el caso una gomería maravilloso que una gomería de barrio tampoco se piensan que es Goodyear que tiene mil millones de lugares una gomería de barrio el tipo lo que hacía es cada vez que alguien iba a arreglar una goma le pedía el mail y entonces él se había automatizado un email marketing que cada vez que llovía él mandaba un email diciendo cuando sube mucho acordate de frenar de esta manera fíjate que la goma es tal cosa hacer la prueba de la dicen que hay una manera de la ranura de las gomas meter una moneda para saber si realmente están gastadas o no y el tipo se había armado una serie de email marketing con contenido y también mandaba acordate renovar la licencia y lo que había pasado es que tres meses la meto a la venta porque el tipo lo que hacía de vuelta obviamente planificado mandaba contenido entonces vos que ves todavía gomerío pepito que te ayuda a los días de lluvia gomería pepito que una vez que vos fuiste a hacer un service a los tres meses te manda che fíjate cada tres meses tenés que inflar la goma si no podés tener accidente no te vendía nada nada no te decía che mira que llegó la nueva goma nada el tipo mandaba eso y el lodito abajo y lo que pasó es que el tipo empezó a fidelizar clientes porque la persona se sentía cuidada y que le daba una información de valor y cuando veía pepito arroba info pepito arroba él lo abrió porque sabía que había una información de valor no era estos bancos que le venden todo el tiempo promoción 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 que spam spam eso es lindo marketing de contenidos es anti spam ese es el objetivo mira el spam ahora como hago marketing de contenidos es todo lo que es información puede ser a través de redes sociales puede ser un blog un podcast un video encuentros personales vía whatsapp vía telegram si un dueño de empresa tal vez es introvertido y no lo quiera hacer creo que haga un empleado y si no contrate a alguien se puede escribir un blog ahora escriban o contraten gente que sepa hacer esto porque vamos de nuevo si alguien no tiene experiencia a escribir lo más problema es que sea un plomazo lo que haga y no lo quiera leer además hay estrategias para escribir para que los buscadores google lean lo tuyo y no lo otro bien todo lo que aporta valor es marketing de contenidos si buscás fidelización crea contenido de valor acá la gomería de de Berlán lo que decía y ahora vamos a la aproximación al history team ¿cómo estamos el tiempo muchachos? ¿estamos bien? estamos muy bien la gente está enganchada si te parece vos tranquilamente seguí avanzando recuerden todos que las preguntas que han hecho se responderán al final me parece que si tenés algo para continuar buenísimo tenés tiempo bien vamos a hacer una aproximación del history team yo digo aproximación porque es un tema complejo porque básicamente se trata el arte de contar historias imagínense que hay películas que están 10 años escribiéndose y todavía se siguen reescribiendo para que sean efectivas así que esto es un tema bastante complicado pero los resultados son geniales ahora ¿cómo se arma una estrategia? el history team básicamente es el arte de contar una historia para lograr en el caso de los negocios un resultado es vender que me den una tarjeta que me den un mail cómo escribir cómo escribir una página web para que el tipo ponga la tarjeta de crédito eso también es history team ahora ¿cómo se construye? necesito investigar necesito una estrategia creatividad y estructura sin investigación sin estrategia sin creatividad sin estructura no tengo nada hacer un videíto no es history team che grabé un videíto a ver contemos eso es history team tal vez uno puede tener chispa y generar te sale una vez te sale dos veces pero si no tenés estrategia la gente no te sigue porque uno tiene que ser consecuente estratégico y efectivo consecuente estratégico y efectivo ¿para qué? para lograr grandes resultados y saber que el me gusta no sirve para nada el compartir puede servir pero lo único que me importa es la conversión el storytelling sirve para convertir o en el caso de qué sé yo tal vez yo en linkedin lo utilizo más para marca personal no tanto para convertir pero es un objetivo mío mi decisión cuál es marca personal listo perfecto ahora si mi decisión es convertir tengo que convertir el me gusta no me importa decíamos el arte de contar una historia poderosa y la base de todo relato es reto lucha y resolución si ustedes ven historias que inspiran se basa básicamente en storytelling historias donde haya un emprendedor que tiene un reto que lucha contra conflictos propios ajenos o del contexto y una resolución y esto es muy importante es un contenido que aporte no un ego contenido ¿qué es un ego contenido? esas páginas web donde arranca 40 años de experiencia no importa a nadie que tengas 40 años lo digo así no le importa a nadie yo jamás me podría vender tengo 25 años de experiencia no le importa a nadie encima ¿qué me ayudás a mí? ¿qué me ayudás a mí? la fábrica más grande de la Argentina no le importa a nadie a nadie lo tenemos que pensar ¿qué le importa al otro? ¿sabes que vos querés hacer un ego contenido y te pongas todos los premios? yo en historias que inspiran saco todos los premios no le importa a nadie cuántos premios ganaste solo a vos te importa esto es muy importante es hablar muchos creen que hablar de las virtudes es un gran contenido y en realidad lo que hay que hablar son de los problemas de los errores de los desafíos es cómo ayudamos al otro decíamos no hay los premios y no hay las generalidades hoy decir que tengo un buen servicio de atención al cliente es lo mismo decir nada no tienes razón de existir si no tenés un buen servicio de atención al cliente los mejores productos del mercado bueno no sé si no tenés razón de existir si no tenés los mejores productos ah mira pero esto es muy interesante vos podés tener los mejores productos pero si tenés una estrategia de comunicación mala lo más probable es que el que tiene peores productos pero tenga una mejor estrategia de comunicación venda más vos estás todo el día preocupándote por tener los mejores productos que está genial y no te preocupás por la comunicación ahí tenés y decís cómo puede ser que tiene unos productos pedorro venda más porque comunica mejor entonces no hablas generalidades sé específico y ahora les doy unos tips de cuáles son los contenidos que uno puede crear o generar que es cómo nació la empresa cómo nació el nombre de la empresa un gran error que nos ayudó cómo un problema con un cliente nos enseñó algo casos de éxito de clientes cómo nació el producto si ven historias que inspiran naturalmente el gran secreto es cómo nació la empresa pero muchas veces el programa se va construyendo también con todo esto y todo el relato de historias que inspiran es en base a los problemas a mí cuando una empresa me dice no, la verdad que nos va muy bien vendemos un montón recibimos una herencia de 10 millones de dólares te felicito pero con la historia que inspiran no tiene nada yo necesito es decir yo muchas veces me siento en confianza y digo cuando estoy haciendo la la entrevista de investigación le digo yo necesito mugre mugre necesito decirme problemas conflictos tuviste situaciones dramáticas claro porque realmente lo que nos interesa es eso ver al otro ver al otro en su dimensión en su debilidad en su vulnerabilidad eso es lo que conectamos no conectamos con con el éxito el éxito nos da algo presuntuoso algo hasta agrandado si yo cuento la historia a partir de tengo 100 mil millones de productos vendidos me va genial en vez de generar empatía genero envidia te voy a odiar y no me va a gustar ahora si yo cuento estuve a punto de quebrar fue muy mal ta 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 y ahora tengo una empresa enorme yo empiezo a conectar porque hay un recorrido hay un camino lo que se llama el camino del éxito entonces para emocionar tengo que tener un conflicto una historia que conecte un personaje emocionante muchas veces el vendedor es el personaje a veces es el producto el personaje a veces es la marca es el personaje y lo más importante es la audiencia no lo que yo tengo para contar yo quiero decir que importa la audiencia muchas veces me ha pasado que me llaman empresas que quieren hablar de los productos y yo digo que no aún poniéndome este dineros en algunos casos imposibles de rechazar y yo digo que no porque sería traicionarme a mí mismo mi propio relato de marca es un relato donde me enseña un camino y me dice qué camino no tengo que tomar y yo agarro una empresa donde lo único que quiere es contar sus productos lo bien que le fue y no le importa inspirar al otro y dedicar el 80% del tiempo a contar cuestiones personales a mí no me sirve entonces tengo que decir que no hay un caso muy interesante que siempre lo cuento de Café Martínez cuando pasó de ser distribuidor de café a abrir locales ellos tenían como propósito transformar el café en un punto de partida no en un punto final en Buenos Aires en la década del 90 el café era en general lo que se tomaba después del poste ellos querían que el café sea el comienzo de la experiencia y en un momento abrieron un negocio en un shopping y empezaron a vender el bife chorizo que es un corte de carne entonces cuando llegaron los locales el aroma del bife chorizo competía con el aroma del café ellos estaban en una gran contradicción porque ese negocio facturaba muy bien sobre todo por la gastronomía y sobre todo por el bife chorizo pero ellos que dijeron no nos podemos traicionar hoy este bife chorizo nos deja guita nos deja plata para toda América Latina nos deja lana pero si nosotros aceptamos vender bife chorizo estamos traicionando nuestro propósito estamos traicionando a nuestra audiencia con lo cual esto nos va a perjudicar con lo cual este dinero que hoy nos venía bien tenemos que decir que no porque trabajamos hacia un futuro entonces decíamos lo importante de la audiencia es que el contenido involucra a la audiencia de qué manera de forma sentimental o que cuente un problema nos hagan parte y todo esto no estamos hablando de una ficción todo esto lo tiene de hacer una empresa tiene que ser temas universales esto es muy importante que me pasó un slide todo emprendedor y toda empresa estamos obligados a convertirnos en nuestros propios medios de comunicación lo digo nuevo y central todos estamos obligados a convertirnos en nuestros propios medios de comunicación para poder transmitir el mensaje que necesitamos a través de todas las maravillosas opciones que tenemos hoy es maravilloso podemos llegar a nuestra audiencia por cualquiera pero por cualquiera de los canales pero estamos obligados a comunicar y para eso tenemos que conocer estas herramientas tenemos que tener temas universales una narración comprensible que el otro lo entienda si nosotros le hablamos a un público extremadamente técnico tenemos que ser técnicos si le hablamos a una ama de casa o me hablan a mí que yo de técnica conozco por qué nada tiene que ser sencillo si no no puedo conectar un argumento con conflicto si se va a hablar de un cliente de un caso éxito de un cliente y mínimo conflicto tiene que tener el tono y el género esto es algo muy importante yo este año estuve probando un tono de humor con las franquicias es como tratar de ayudarles a vender a partir del humor pero también puedo utilizar otros tonos que es el dramático el asombroso el amor o incluso géneros un género puede ser la ficción un género puede ser el documental como es historias que inspiran un género puede ser la capacitación un contenido y una capacitación esto es marketing de contenidos esto que estamos haciendo es marketing de contenidos dentro del 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 tono y género de capacitación y tiene que tener un comienzo impactante que dé las ganas de seguir escuchando y un cierre memorable sobre todo en piezas cortas donde me tengo que quedar con ganas siempre me tengo que quedar con ganas de algo más esto es algo que siempre siempre lo repito de Alfred Hitchcock un director muy conocido es el cine es la vida sin las partes aburridas entonces yo lo primero que hago cuando juro las historias de las empresas le saco todo el aburrido bajo qué parámetros y lo que me aburra a mí supongo que al otro le va a aburrir porque a mí no me importan sus productos yo no pregunto qué venden pregunto cómo arrancaron todo lo que no sea cómo arrancaron yo lo voy borrando sacando y trato que sea lo más entretenido lo más atractivo que deje la mayor cantidad de enseñanzas posibles y sobre todo esto es especial para vendedores y para las marcas que sean auténticas que sean auténticos yo por ejemplo aprendí a ser auténtico cuando iba a los boliches a tratar de conquistar mujeres entonces mi estrategia de marketing en ese momento era poner en el casco de obrero y entrar a los boliches yo sabía que era el único boludo con casco de obrero yo sabía que llamaba la atención y iba a llamar la atención entonces yo sabía que era auténtico ahí sacaba el 50% de las chicas que pensaban que yo era un tarado no tenía suerte el otro 25% que pensaba que era feo tampoco tenía suerte y me quedaba con el 25% que me miraba con lo cual iba derecho a mí me iba bastante bien en el casco de obrero es más yo tendría que usarlo para ir a las ferias y este era el afiche que yo le mandaba por MSN a algunas chicas cuando las quería invitar a salir que era no me acuerdo ni qué les explicaba pero era simpático el cocodrilo ahí bueno para ir cerrando hoy no alcanza con tener un buen producto o un buen precio hoy hay que impactar emocionar e inspirar así que mis queridos amigos y amigas de América Latina y todo el mundo logra emocionar y logrará más ventas excelente buenísimo ahora vamos a pasar a que nos puedas responder algunas preguntas comenten bueno acá dice Paola ya se adelantó buenísimo qué les parece la verdad que nos volaste la cabeza en un montón de cosas unas verdades que dice bueno hay que ponerse a trabajar pero el resumen de todo esto es nos tenemos que poner a trabajar todos a partir de ahora es que aparte es todo un proceso como decías de reconocer de investigar de estructurar pero ahora te sentís el que te prestó un poco de atención dice no puedo escribir cualquier pavada ya no puedo postear cualquier pavada no puedo hacer cualquier oferta todo el tiempo no puedo no dejar de o dejar de mandar emails ya todos asumimos el compromiso de lo importante que es el marketing contenido la historia y de emocionar acá dicen un grosso muy bien Gonzalo levantan las manitos aún pensando en el video qué nivel el cuartel gracias Daniela bueno para poder cerrando Lu ¿podemos leer las preguntas del público? sí cómo no bueno comenzamos Rubén Pinto Gonzalo muy buenas tardes ¿cómo hacemos para generar la emoción cuando usamos redes sociales y Whatsapp? que son tan frías al no tener el contacto directo con las personas bueno en principio preguntas antes ¿qué emoción quiero generar? ¿qué quiero despertar? hay muchas emociones alegría asombro tristeza primero eso y segundo una estrategia de comunicación ahora difícilmente con un mensaje de tres líneas una persona que no nos conoce se ponga a llorar yo por ejemplo utilizo un tono que me viene muy bien que es el humor cuando a mí no me atienden por Whatsapp o no me atienden los mails o no me responden los mails yo lo atiré y le mandé un banco que lo busco como anunciante que no me daba pelota y le mandé una carta de amor una carta de especho en realidad carta de especho le enseñé al título ¿por qué modías? decía y ahí le mandé y le escribí yo lo único que quería que me responda y me respondió ahí ¿qué emoción generé? y generé sorpresa una sonrisita por lo menos que se tome el tiempo para escribir entonces lo primero es que ¿qué quiero despertar? y segundo una estrategia de comunicación y tampoco es una cosa que uno un día para el otro va a despertar va a despertar emociones caminando por la calle que se dan vuelta para sentirse emocionados pero también es muy importante lo que decís cuando uno busca esto en esta exploración sacarse a la cabeza que es para vender el producto que quieres lograr todo eso ¿no? claro ¿qué quiero despertar en el otro? ¿cómo logro emocionar para que me compren más? sofrío siempre siempre vas a estar así como un caballo con menos ideas menos opciones menos flexibilidad menos sensibilidad y enfocarse en la historia lo de las ventas es una consecuencia por supuesto y además ¿en qué proceso? otra pregunta clave no es decir ¿cómo hago para emocionar en Whatsapp? buenísimo ¿en qué proceso estás? ¿te conocen? ¿no te conocen? ¿te compró y querés que te vuelva a comprar? entonces según el proceso vos tenés que tener una estrategia de comunicación diferente y otra cosa hay que probar yo la paso probando todo el tiempo y quedo mal muchas veces pero yo pruebo 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 experimento pruebo experimento y esto me sirve esto no esto no hay que probar entonces yo lo que me armaría es un tablero donde bueno ¿cuál es mi camino? este es mi camino con este contenido yo logro que el tipo no sé lo convierta en prospecto le mando una una primera un primer contenido un segundo contenido me compró ¿cómo logro que me siga comprando? ¿voy a comprar? ¿cómo logro que me siga comprando? ¿no me compró la segunda vez? entonces una vez que me armo todo ese casillero y abajo le voy poniendo la diferente los diferentes contenidos que le quiero mandar a Google probando prueba y error bien bárbaro vamos a continuar Florencia Masachesi Gonzalo ¿cómo eligen a las empresas para contar sus historias? ¿vendés el programa? primero las elegimos por las historias y segundo ¿cuáles son sus objetivos de comunicación o comercialización que están buscando? en función de eso nosotros le hacemos una propuesta comercial en tanto y en cuanto la historia sea buena y en tanto y en cuanto lo que ellos buscan como objetivo nosotros lo podemos cumplir porque si una empresa me viene y me dice yo quiero levantar las ventas del consumo masivo un 10% digo yo no sé no sé si lo puedo lograr si puedo lograr cuestiones como por ejemplo lograr 50 o 100 prospectos franquiciados lograr revendedores o lograr distribuidores en todo el país en Argentina potenciar la marca ni hablar transformar la percepción de la marca transformar la percepción de los dueños todo eso sí o que la empresa pueda exportar pero primero pregunto ¿qué querés vos? y si lo que yo puedo ofrecerte como solución está en el alcance avanzamos si no prefiero decir que no muy bien perfecto preguntar entonces básicamente Nicolás Ferraris hola Gonzalo gracias por tu conferencia mi consulta es ¿cómo construirías un relato adaptándonos al rubro inmobiliario que es el que él se dedica? bueno primero rubro inmobiliario es demasiado amplio vendés vendés casas vendés departamentos vendés country vendés un pozo en función de ver exactamente qué es lo que vos haces cuál es tu público específico y segundo qué querés lograr ahí se arma una pieza de comunicación y dónde querés comunicar dónde están tus clientes por eso decía que todo tiene que ver con una estrategia y lo más importante es preguntar en función de todas las preguntas que nosotros te hacemos uno puede saber qué estrategia de comunicación utilizar para ese público probar medir volver a intentar volver a probar y cuando realmente encontremos el camino le damos con todo perfecto ahora tenemos a Daniela Melo pregunta Gonzalo ¿cómo descubrir la frase de mi marca? ¿tenés alguna guía parámetros? en mi caso mi empresa es un banco virtual pensé que ya lo había hecho hasta que me di cuenta que no la gente no confía en servicios nuevos no sé cómo encontrar la frase ¿sirve ir probando? mira sirve ir probando pero yo lo probaré de forma una a uno o hacer pauta publicitaria en lugares donde tal vez no estén tus clientes si te importa poco ¿cómo ver la frase y la verdad? primero es ¿cuál es mi propósito de marca? ¿qué soluciono? ¿cuál es mi diferencial? un poco las preguntas que fuimos mirá algo que les aconsejo mucho es que salgan una autoentrevista entonces imagínense que son un periodista y las cinco preguntas ¿cuál es el propósito de tu marca? ¿y cuál es tu diferencial? ¿qué tiene de especial tu banco? tú te haces diez preguntas y contestás como si como si te estuvieran reporteando y ahí vas a ver que te vas a encontrar con dificultades con problemas con tal vez porque en realidad la mayoría de los emprendedores empresarios saben cuál es el propósito les cuesta mucho ponerlos en palabras muy bien perfecto Martín Núñez nos pregunta ¿cómo aplicar estas técnicas si los mismos dueños de la empresa no permiten hacer cambios en el sistema? bueno dos opciones primero ¿cuál es tu posición? esto es algo también que me han preguntado muchas veces si la empresa no quiere hacer nada no quiere hacer nada ahora si vos sos vendedor tenés que construir tu propio propósito tu propio relato de marca unido a lo que hace la empresa supongamos no sé una empresa vende llaves qué sé yo la empresa no tiene propósito el producto es bueno pero no tiene estrategia de comunicación construila para vos construila para tu propio beneficio personal donde vos puedas que puedas que puedas agregar valor desde vos como marca personal para poder vender y cobrar comisión independientemente de la marca descubrí vos cuáles son los potenciales de la marca para vos y hacete la propia para poder comercializar más allá de que la marca inspira no pero construila vos si no cambiate de trabajo no queda otra pero si no lo puedes hacer nosotros también le enseñamos a los vendedores cómo construir su propio propósito aún cuando la marca no lo tiene o no le interesa tenerlo bárbaro la respuesta cómo comenzar con el storytelling por dónde arrancar algo que recomiendes para leer o aprender pregunta de Lucas bueno el primero Poética Aristóteles es el como la base de cualquiera que quiere leer algo del tema después hay un montón de cursos hay un montón de tutoriales en internet para poder profundizar sobre el storytelling y según donde debía seguramente hay un montón de cursos la realidad que el storytelling es una herramienta que lleva mucho tiempo con el a ver tampoco los quiero de forma intuitiva podemos aproximarnos al storytelling y lograr grandes resultados para hacerlo de forma profesional hay que probar mucho y experimentar yo en principio lo que harían es que traten de 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 evitar relatos eso puede ser a ver tengo algo para mostrarles ¿tengo un minuto? sí es una publicidad muy cortita que los puede inspirar el saludo del banco Santander lo preocupó ver que su cliente llevara a sus hijos en una motito por eso le aconsejó que se compre un auto le ayudó a sacar el préstamo y hasta llamó a la concesionaria para que le hagan una atención pero aún así no es muy normal apenas comprar un auto pasar a buscar al representante de servicios al cliente del banco eso pensó el representante de Rafaela cuando le dijeron el cliente lo esperaba en la puerta para hacer entre comillas un paseo de agradecimiento ¿qué habrás pasado por la cabeza del representante? esto no puede ser solo buena onda acá hay algo raro tiene pinta de boxeador no le dura un raro ¿vos viste las manos que tiene? pero lo que sí yo difícilmente puedo hacer el guión de un policial es una publicidad lleva mucha guita pero lo que quiero decir es reto ¿sí? reto y la estructura que habíamos dicho ahora se me fue yo lo que haría en tu caso es agarrar un relato de una experiencia de cliente y que puedas construir este relato en las tres partes ¿no? reto, lucha y resolución ¿y cuál es el reto del cliente? el cliente estaba buscando no sé una palangana y no la encontraba y nosotros no la vendíamos pero era nuestro cliente lo que hicimos fue contactarnos con cuatro o cinco clientes y compramos la palangana con los dibujos de Mickey que él estaba buscando y lo que hicimos fue el día de su cumpleaños se lo llevamos a su casa y se lo regalamos y desde ese día este se convirtió en un cliente para siempre nosotros no vendemos productos lo que hacemos es hacer feliz a nuestro cliente eso sería un relato chiquitito de base ¿no? entonces tengo un problema lucho para resolver ese problema y finalmente la solución esa es la estructura base de cualquier relato utilizarlo para la verdad que tenemos un emprendimiento maravilloso pero no teníamos un nombre ¿cómo se nos buscamos preguntamos hasta que un día iba caminando por la calle y me tropecé con no sé qué y finalmente apareció ¿me siguen escuchando? si si no te vemos tenés que seleccionar la opción reciente que acabo de mandar una solicitud hicier mi video eso exacto decía ponés dejar de compartir pantalla porque si no estamos viendo grande la pantalla ah perdón perdón podemos ver más grande a vos ¿cómo es la historia esto? recordame cómo era dejar de compartir pantalla por ahí abajo tendría que aparecer ahí está perfecto disculpa la interrupción no por favor perdón decía tengo un problema la lucha por resolver las dificultades por resolver ese problema y finalmente el cierre con esa estructura empieza a probar perfecto y me meto entre la pregunta vos igualmente sabemos que das talleres en lo que es pitch de ventas con respecto a storytelling ¿también tenés algún asesoramiento acompañamiento o taller? o algo también te podrían llamar para que lo que hago me resulta difícil dar un curso de storytelling porque como digo siempre en dos horas es una introducción y cuenta cosas que uno realmente puede descubrir más fácil que pagar un curso lo que nosotros hacemos son consultorías los pitch de venta lo que hacemos antes de hacer un pitch de venta trabajamos sobre el propósito cuál es el relato de marca y ahí ayudamos a los vendedores a poder transmitir ese bueno ya empieza toda una maquinaria a pensar eso sí pero podemos ayudar a pensar piezas eso sí piezas para poder que la empresa pueda o el emprendedor crear esos contenidos bien actualmente sé que había unas fechas próximas las pasamos para marzo para marzo el pitch de venta para marzo bien y eso lo pueden ver en historiasqueven.com historiasqueexpiran.com .ar historiasqueexpiran.com .ar y también siganlo búsquenlo si está en el link de Inglaterra Gonzalo que es muy lindo aprender de él también por las cosas que publica sin estar tratando de enseñarte así que está muy bueno Lu Sí chicos tenemos varias preguntas más pero no vamos a llegar a responder todas voy a leer un par más dos más bueno perfecto la primera ¿cuánto tiempo te llevó a encontrar Gonzalo el formato historiasqueinspiran y en qué estadio considerás que te encontrás dentro del programa si ya sentís que se lo diste todo te falta o ya está me llevó nada un mes encontrar el formato no me llevó tanto tiempo si iba con una idea distinta yo no tenía muy claro qué íbamos a hacer si era contar la historia o contar cómo se hacían los productos y en el primer programa era una mezcla entre cómo se hacen los alfajores y la historia y cuando ya por intuición y por oficio cuando me senté a editar borré todo lo que es cómo se hace los productos pegué cómo era la historia y fue un bombazo y con respecto no, la verdad que el formato está muy sólido está creciendo un montón y yo creo que tenemos todavía mucho más para dar sobre todo en redes sociales estamos trabajando ahora en formatos de micro formato y la verdad que por un lado es un formato que puede estar toda la vida en Argentina hay 800.000 empresas y en América Latina muchas más y cada historia tiene su particularidad así que no creo que de 800.000 años para poder contar todas las historias pero bueno algunas más vamos a contar la última pregunta entonces Marjorie Bell hola Gonzalo algún tip que tengas al momento de realizar el plan de comunicación o si tenés algún tip al momento de redactar está redactando un mail para los clientes para las navidades y su rubro es un centro ocupacional de exámenes médicos para los trabajadores y bueno pregunta ¿quién lo va a leer? ¿lo van a leer recursos humanos? ¿lo van a leer los pacientes que van a hacerse los estudios? muy importante la primera pregunta ¿qué lo va a leer? ¿qué quiero generar en el otro? segundo eso que quiero generar ¿cómo luego lo puedo aprovechar? ¿qué sensación qué emoción quiero despertar en el otro? por ejemplo si fuera un mail para las chicas de recursos humanos lo escribiría de una manera si fuera para los clientes los que se van van a hacer los exámenes otra o si no haré un contenido con información de los cuidados que uno tiene que hacer en las cenas de navidad y año nuevo para que para cuidarse la salud pero bueno como siempre digo uno tiene muchas intenciones de hacer muchas cosas pero tiene que preguntarse ¿qué quiero hacer en el otro? ¿quién es mi audiencia? listo perfecto última pregunta ya está terminamos gracias Lu no por favor y esto también con todo lo que vas contando nosotros siempre insistimos con que todos se pongan en campaña como vos nos enseñás de contar tu historia y emocionar también siempre insistimos con que recopilen y hagan trabajo de buscar testimonios de clientes historias de clientes que esa es otra forma de contar historias no la contás vos pero la cuentan tus clientes sobre cómo han vivido las cosas pueden contar cosas que a vos no se te ocurrió nunca si es un contenido de validación es muy interesante nosotros ahora sacamos la semana que viene el especial de los 100 programas de historias que inspiran donde en dos programas sin compresas y sin compresas cuentan cómo les fue contando historias que inspiran claro es buenísimo y es un plus y paralelamente al trabajo que uno tiene que hacer y bueno y obviamente para el espectador es una como decimos es una validez bárbaro escucharlo de otro y que no sea de la misma empresa sí sobre todo inspirarlos a otros a que cuenten su historia por eso también es el propósito del programa decía vos ya conociste cómo emprendieron ahora conocé qué les pasó a ellos cuando contaron su historia Gonzalo y un tip rápido ya que hoy en día existe una plataforma que es Instagram y que justamente tiene un apartado que es historias y que de base también propone esto pero a veces se usa mal la usamos mal la usamos para poner una promoción para sacar una foto algo que no es o para poner cosas que no aportan a nivel estratégico y todos los tenemos a la mano y a veces no hace falta contratar una agencia sino son cosas que uno haga en el día a día ¿qué podría ir así? copiar en principio copiar copiar de lo que hacen otros y les va bien hacer lo mismo hasta encontrar el propio camino porque la realidad es a mí por ejemplo en Instagram no es la red donde mejor me siento cómodo para generar contenidos en mi caso sí es LinkedIn pero no Instagram entonces las veces que fui probando a mí no me resultó y que eso es válido también pero cuando yo fui probando yo copio copio todo copio es importante YouTube Facebook Messenger tiene su propia área de historias o sea fíjense el concepto de historias del día a día de contar estas trasbambalinas volvemos a lo mismo ¿qué quiero construir? ¿qué quiero que el otro vea de mí? yo por ejemplo Instagram lo uso como marca personal nada más nada más entonces yo trato de generarme contenido que me valido valido por otro mi marca personal ahora hay empresas que quieren vender entonces ¿cómo generan un contenido interesante valioso para otra persona que nos quiere comprar? bueno ponemos lo mismo por ejemplo si alguien vende zapatillas puede generar unas historias de Instagram contando cómo se le hago una zapatilla técnicas para hacer el tema de los cordones cómo pisar para pie plano qué sé yo hacés un listado de los 50 o 60 problemas que nosotros podemos resolver que esté vinculado con nuestro producto y eso es un contenido que se puede planificar y se puede hacer con una camarita ahí tenemos una inmobiliaria ¿no? tips para elegir un departamento por ejemplo cuáles son las 5 cosas que uno tiene que preguntar que nadie dice qué sé yo ¿está inhibido las expensas? ¿tienes juicio? qué sé yo entonces haces un contenido hola qué tal soy Roberto de la inmobiliaria Josecito acordate antes de firmar un contrato de compra-venta ¿sabes lo que tenés que hacer? sí preguntá si el edificio está inhibido ¿por qué? porque si está inhibido te estás comprando un departamento y te estás comprando un juicio somos inmobiliaria no te vendemos un departamento tenemos confianza chau chau el tipo le tirás un ladrillo y te das una rosa pero yo tengo esta personalidad si vos no tenés esa personalidad tengo otra manera tal vez es con música y frasecita qué sé yo o una foto y dices ¿ves qué lindo departamento? y le cambiás el color y le decís pero está inhibido es muy lindo pero está inhibido antes compré un departamento consultano qué sé yo no sé me hizo acordar todo lo que estás diciendo ahora hay un conocido que nosotros tenemos en España que es un sastre tiene una sastrería en Sevilla se llama Bere Casillas y el tipo se hizo muy conocido en España tan popular que fue entrevistado por esos programas como si hoy te llamara Tinelli para hacer una entrevista a Susana Jiménez y empezó haciendo hace ya unos 10 años atrás videos de cómo planchar una camisa cómo cómo hacer un nudo de corbata perfecto cómo colgar un pantalón para que no se te caiga de la percha y claro estaba filmado dentro de la sastrería y vos decís ah qué borro pero no te vendía el traje o tenés un 15 años venís que te vendo el traje y después respecto a personas que utilizan muy bien storytelling y en el rubro inmobiliario en LinkedIn pueden buscar el perfil de Mariana Stange o Stange se escribe S-T-A-N-G-E que Mariana sin que vos te des cuenta te empieza a contar una historia y te hace que dar ganas hacer click para ver el departamento que tiene en venta Mariana Stange o sea vos que es la que les va y otra cosa importante que hay que ser auténtico yo por ejemplo tengo una historia de historias que inspiran que no le funcionó que no le funcionó yo lo llamé por teléfono y que che quiero que me cuentes un testimonio yo quiero poner 99% de efectividad 1% de error y quiero que me cuentes por qué te fue mal después no le hicimos que se nos dijo de puta no puedo contar que me fue mal si no va a parecer que mi empresa es un desastre pero yo quería poner que la gente escuche y mire por qué a él le fue mal porque eso para mí también es garantía de confianza che mirá este te pone hasta el tipo que le fue mal pues en el caso inmobiliario por decir el caso yo pondría 5 tips de actores para disimular que te gusta mucho el departamento y realtear el precio y el tono el tono uno tiene que también elegir el tono puede ser humor puede ser serio puede ser educación pero hacer un listadito ah otra cosa no se puede hacer es che hoy tuve una idea maravillosa y pero no publico más no o sea es una estrategia esto es todo un tema viste bueno mago ¿cuántos voy a publicar por semana? 3 contenidos perfecto ¿no lo tenés por lo menos planificado? no sé 3 meses y saber que eso es lo que quiero hacer realmente tengo carrete para hacerlo pues si tengo 2 tiros nada más y quedo rengo en el camino bueno un espectáculo si buenísimo muchas felicitaciones sabemos que están todos firmes clavados nos pasamos 40 minutos y están todos ahí estuvo genial sí bueno a todos los que les haya gustado o lo que quieran decirle a Gonzalo escríbanlo por favor para que podamos transmitir che fuiste muy generoso nos encanta tu forma de expresar y los contenidos tuyos muchas gracias por haber formado parte de esto ayudaste a un montón de gente y bueno acuérdense Gonzalo o Talora acuérdense de historias que inspiran búsquenlo en Youtube búsquenlo en LinkedIn y en la página historiasqueinspiran.com imagínense lo que es un taller que esté ahí al lado calabrando con ideas con estrategias es una experiencia genial así que tenemos gente saludando gente que dice lloré me cagué de risa y me quedo pensando otros te saludan desde Tijuana mirás tenemos gente de muchos lugares viviendo como cabrones me encantó mucho saludos de Ciudad de México Rubén Pinto Gonzalo gracias por compartir con nosotros esta forma de comunicación bueno muchos agradecimientos mucha gente contenta así que bueno Gonzalo muchas gracias y te despedimos y te liberamos que ya nos dedicaste mucho tiempo querido un fuerte abrazo gracias Diego gracias Pato a todos los amigos y nos vemos pronto en un webinar que no sé cuándo lo haremos pero bueno siempre hay que dejar un cachito para después el tema 2 no sé cómo lo hacemos lo haremos ah esto es solo el comienzo viene algo fascinante después no sabemos qué pero empezamos a venderlo gracias Gonzalo chau chicos un placer adiós gracias que estés bien y muchachos chicas bueno esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros estamos seguros que sí la verdad Diego qué lindo que estuvo la verdad que lindo porque son cosas que es listo hay que ponerse a trabajar ya saben no nos queda otra que enfocarnos en generar contenido contar historias ser más sensibles así que tenemos un montón de tareas lindas positivas no trabajo y qué trabajo de numerología de las finanzas no son cosas que nos van a ser más interesantes para nuestros clientes y hoy siempre estamos hablando de otros temas el cliente ideal y ser un proveedor ideal entonces seamos más más lindos mira Pepe también el otro uno de los profes de la escuela también ahí súper súper director de la carrera comando gerencial de venta gracias Pepe por estar conectado y se va escuchando la musiquita de cierre porque escúchame el jueves que viene es el último reunión de ventas del año yo no sé si ya estamos en condiciones de adelantar el tema porque vamos a tener un invitado muy especial pero no sé si está autorizado ya ya Ludmila nos va a decir unas palabras si lo anuncia o no y si no en los próximos días estate atento si está ya bueno estás inscrito en reunión de ventas o en la escuela vas a recibir información bueno Diego vamos a dejar a Luli para que diga las últimas palabras un abrazo nos vemos abrazo fuerza y alegría en tus ventas de cada día chau